Y bueno amigos de Canal 10, el día de hoy nos encontramos en el restaurante Eatery, donde me encuentro acompañada del gerente de alimentos y bebidas, Jonathan Islas. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también muchas gracias por recibirnos. Siempre es un gusto estar aquí en el restaurante. Quiero que le platiques a todos nuestros amigos televidentes, ¿qué promoción va a haber este 10 de mayo? Hola, mira, el domingo 10 de mayo va a ser un momento muy, muy especial para nosotros aquí en Eatery y esperemos que sea también para todos los cancunenses. Vamos a contar con un brunch dominical, el cual será a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el cual incluiremos un bufete internacional, bar libre nacional y contaremos con una estación en vivo para hacer carnes asadas, pollo y algunas otras cositas. Platícanos un poco, ¿qué incluye este brunch para que a toda la gente se anime y se le antoje venir a comer a este restaurante? Mira, en el bufete internacional vamos a contar con una serie de guisados, va a haber muchas ensaladas, va a haber una variedad de panes que nosotros hacemos al momento, ya que contamos con nuestra propia panadería. En la estación de carnes en vivo vamos a contar con arrachera, pollo, pescado y algunos camarones por ahí para que las mamás disfruten de esto. En la barra internacional lo que queremos hacer es recibir a todas las mamás con una margarita o una mimosa para que vayan agarrando el ambiente del día de mayo y posteriormente va a haber muchas sorpresas y regalos. Cuéntanos de los precios, porque eso es algo muy importante y tienen una promoción muy especial para todas las mamis. Claro que sí, mira, el precio en esta ocasión para todos los cancunenses es de 280 pesos para todas las personas. La mamá paga solamente 100 pesos. En caso de que la mamá venga con tres o más personas, la mamá no va a pagar absolutamente nada. Esto para tratar de que venga la mamá con toda la familia. Claro, y también quiero recalcar a todos nuestros televidentes que hay una promoción especial para todos ustedes. Platícanos de qué se trata. Mira, para todas las personas que vengan ese día, el estacionamiento no va a tener ningún costo. Para que no haya ningún problema, contamos con alrededor de 200 lugares para estacionamiento. Entonces no va a haber ningún problema. Tú llegas y te estacionas donde tú gustes. Estamos ubicados perfectamente en una avenida muy principal, en la cual tienes acceso directamente por tres lados. Entonces va a ser muy, muy fácil tu acceso y poder estacionarte tú mismo, ¿no? Sin ningún costo. Claro. Y bueno, también quiero que nos regales tu ubicación, tus teléfonos para reservaciones si se necesita y tus redes sociales. Claro que sí. Mira, estamos ubicados en lo que es la avenida Tulum, a un lado del Hospital Galenia. El restaurante se llama Deiteri. Entonces entramos, estamos justamente en el Hotel Four Points, ¿no? Puedes preguntar por él, ya algunas personas ya nos están conociendo y ahorita estamos dándole un poquito de realce a lo que es nuestro restaurante Bistro. Y pues están todos muy cordialmente invitados para que nos puedan acompañar este 10 de mayo. Claro que sí, Jonathan. Pues muchísimas gracias por recibirnos. Siempre es un gusto estar aquí en Deiteri. Se come delicioso. El servicio y la calidad, tanto de los meseros como de los productos, es inigualable. Y bueno, qué mejor que todos ustedes festejen a mamá este 10 de mayo en Deiteri. Y pues también la consientan y se apapachen un poquito ustedes y su mami. Muchísimas gracias, Jonathan. No sé si quieras agregar algo más. No, pues muchísimas gracias. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Four Points by Sheraton Cancún. Y pues darle like a todas las fotos que día a día subimos para que conozcan un poquito lo que es nuestro menú. Bueno, pues entonces yo voy a festejar aquí mi 10 de mayo. Ustedes espero también verlos aquí en Deiteri. Y bueno, aquí los esperamos este 10 de mayo para que festejen a mamá y la consientan mucho en Deiteri y su brunch dominical. ¡Gracias!